Hola que tal amigos, Luis Amenábar el arriero, no se imaginan donde estoy, son las 6.20 de la mañana más o menos, hace un frío que se los encargo, neblina apenas se ve el camino y hoy nos invitaron a ver la faena del Ostion, pero lamentablemente hay una neblina, está súper súper tapado, así que yo creo que el puerto debe estar cerrado. ¿Cómo estamos amigos? Oiga, así que, puerto cerrado, hasta nuevo aviso, habrá que esperar nomás, a ver si es que tenemos o no tenemos faena hoy día, aquí va a estar capeando el frío con don Alfonso, con un cafecito, está como helado, ya son casi las 8 de la mañana, llegamos a las 6.20 y no se ve nada, está tapado y según me dicen, acá, la caleta va a estar cerrada todo el día, así que nos quedamos sin ver la faena del Ostion, hace un frío que les encargo, pero bueno, hay que seguir huellas, nos va a tocar siempre bonito los días. Queda para una próxima, lo siento, vamos a ver que nos encontramos más adelante en ruta, nos vemos, chao. Gracias.